nombre es como me llamo yo mi nombre es Alex y hoy vamos a hacer mi casita necesitamos pues una caja de cartón como esta de sabritas o de huevo de lo que ustedes quieran la pueden conseguir ahí en una dulcería gratis o la pueden comprar pero casi la mayoría no están gratis bueno aquí está la caja aquí ya le hicimos un hoyo porque ahí voy a meter por ahí me voy a meter y vamos a empezar a construir también vamos a ocupar una cinta adhesiva yo compré color amarillo pero ustedes pueden comprar del color que quieran transparente o de colores en la papelería esa me costó 34 pesos y unas tijeras para cortar la cinta si tienen buenos dientes pues la pueden cortar con los dientes pero yo no tengo buenos dientes así que pues uso las tijeras vamos a empezar doblando la caja de las tapas así y las vamos a ir pegando con la cinta amarilla vamos a ir pegando la cinta de esta manera para que se vaya cerrando la caja así debe quedar cerrada para que no se desfonde así queda ya puesta la caja ahí está también el gato ya metido y vamos a ponerle también cinta en estas partes de aquí para que quede bien reforzado y ya que está bien reforzada vamos a empezar a meter unas cositas para nuestro gato bueno aquí vamos a ponerle una plantita a nuestro gatito así para qué esté en armonía y lo hacemos también de esta pinita aquí para que de un toque muy bonito vamos a ponerle también un trapito para que ahí se acueste y vamos a ponerle sus muñequitos ahí va su osito y su virgen para que siempre lo cuidan y pues así va a quedar la casita por adentro de nuestro gatito ahora procederemos a cerrar su casita también con cinta queda cerrada por la parte de arriba nuestra cajita y aquí está la casita del gatito así queda este hoyo que le hicimos desde un inicio bueno esto solamente lo cortamos así lo que hicimos está en forma de cuadrado pero al último lo hicimos de esta forma ustedes pueden hacerle como quieran en forma de cuadrado un círculo con ustedes mejor les parezca y aquí va nuestro pequeño alex a meterse a su casita y ser feliz ahí adentro ahí está nuestro alex y su casita que le hicimos si te gustó el vídeo déjanos un bonito like y comenta yo soy alex y nos vemos la próxima adiós